Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos listos como siempre con un pronóstico del tiempo más para las próximas horas. Hoy es viernes 4 de agosto de este 2023 y solamente 15 minutos y serán las 4 de la tarde cuando estamos grabando este video. ¿Qué está pasando en el Pacífico? Bueno, acá está el huracán Dora que sigue alejándose sin ningún problema, pero hay una zona de inestabilidad, una zona de baja presión que ya está cada vez mejor organizada y que está ubicada al sur sureste de las costas de Colima. Y bueno, es un sistema que probablemente el día de mañana ya se convierta en una depresión tropical para que la gente esté muy atentas, la gente del occidente del país, no porque pueda ingresar, sino por toda la humedad, todas las lluvias que va a seguir dejando en las próximas horas y también para la gente de Baja California Sur, hay que estar atentos ahí, monitoreando el movimiento de este sistema, que también se espera que deje algo de lluvias, que bastante falta les hace y por supuesto aquí les estaré comentando más sobre este tema, pero hay posibilidades de que se mantenga lejos, bueno, lejos entre comillas, porque sí está relativamente cerca, pero sí hay posibilidades de que se mantenga dejando muchísima lluvia en todo lo que es esta parte, pero estaría lejos de Sinaloa, ok, para que ahí estemos atentos. Vamos a checar cómo está en este momento el viento, pues aquí está la famosa zona de alta presión que ya se fortaleció y que es un domo de calor, que todo esto que tiene aquí dentro es calor, calor y mucho más calor, sin posibilidades de lluvias y poco a poquito se irán acercando hacia el norte del país y la próxima semana estará posicionada en esta parte y pues obviamente disminuirá la posibilidad de lluvias para todo el norte. Aquí también les estaré platicando, de hecho vamos a mover un poquito para poder, ahí se podemos checar por acá cómo se podría mover en los próximos días. Esto sería el sábado, ya estaría ingresando Baja California, lo que es el domingo igual se mantendría un poquito sobre Baja California estacionada, pero ya el lunes, lo que es el martes, ya estaría sobre la zona de Sonora, el miércoles entre los límites de Sonora y Chihuahua y así se mantendría prácticamente toda la próxima semana en la parte norte de nuestro país y pues como les digo, todo esto que está aquí adentro será muchísimo calor, sensaciones térmicas arriba de 50 grados desde muy temprano, desde las 9 de la mañana y pues obviamente eso es preocupante porque el calor en exceso es malísimo para la salud, por eso hay que estar siempre pendientes a las recomendaciones que se les hacen. Ok, después les seguiré platicando, pero esta zona de baja presión, alta presión corrijo, esta zona de alta presión pues va a hacer que el sistema, el futuro ciclón que se forme por acá pues no ingrese hacia territorio nacional, sino que simplemente sea empujada y se vaya moviendo paralelo a la costa de Baja California Sur, pero igual como les digo, vamos a estar aquí monitoreándola muy de cerca. Las posibilidades de lluvias para el día de hoy, sobre todo las próximas 24 a 36 horas, se están esperando lluvias de nueva cuenta en la zona sur, en el norte de Nayarit, bastante lluvias en la zona de Esquinapa, el Rosario, lluvias por obviamente lo que les estaba platicando, esta zona de baja presión que tienen posibilidad de desarrollo ciclónico, que ya está arrojando bastante humedad en toda esta región y por supuesto el sur de Sinaloa ya se estaría viendo afectado en los próximos días para que la gente que vive aquí en el sur de Sinaloa, hay que estar atentos para que estén pendientes a las posibles lluvias, lluvias fuertes, a muy fuertes, que se podrán presentar a partir de este momento y durante todo el fin de semana. Aquí en Mazatlán las posibilidades de lluvias son de un 50, un 60% durante la noche. Vamos a esperar que se desarrollen los núcleos como el día de ayer se desarrollaron, pero ayer prácticamente le dieron la vuelta a Mazatlán y tomaron la zona de San Ignacio, la zona de Elota y Cozalán, ahí se fortaleció un poco y ya después se movió hacia el Pacífico, pero pues de igual manera dejó algo de lluvias en las zonas rurales, que también ahí les hace falta más el agua que aquí en la ciudad. Bueno, vamos a checar la imagen de satélite, vamos a recargar un poquito para checar las últimas informaciones. Recuerda, búsqueme en Facebook, Éxtasis Digital Mazatlán, también en YouTube, Éxtasis Mazatlán, por supuesto en TikTok, te encargo para que me sigas ahí, para que poco a poco empecemos a crecer y hacer videos en vivo, streamings en vivo, sobre el pronóstico del tiempo para que sea más interactivo y sobre todo hacerlo desde el malecón para que puedan apreciar lo que está ocurriendo en Mazatlán. Ok, bueno, aquí está la imagen de satélite a nivel nacional, este es el sistema, la zona de baja presión que ya tiene un 70, un 80% de pocelas de desarrollo ciclónico, se está moviendo muy pegadito, muy paralelo a la costa, pero tendría un movimiento en esta situación debido a la zona de alta presión. Cuando se posiciona aquí, esta zona va a evitar, será como el escudo para evitar que este sistema ingrese a Baja California Sur o ingrese a la zona de Jalisco, Nayarit o el sur de Sinaloa. Por eso es uno de los beneficios que tendremos con este sistema de alta presión, aunque después pagamos el precio con el calor y la falta de lluvias. Pues aquí están las lluvias generándose los núcleos de células convectivas en la zona de Jalisco, en los límites con Nayarit, obviamente también aquí en la península de Yucatán hay una onda tropical que está cruzando, típica de la temporada, está dejando bastante lluvias igualmente en la zona sur, y este sistema de baja presión también está dejando muchísima lluvia en la parte centro de nuestro país. Vamos a acercarnos un poquito más a la zona de Sinaloa para checar cómo está esta situación. Bueno, pues aquí están las células convectivas, está muy activo todo esto, ya se están formando algunos núcleos, que estos núcleos que poco a poquito se irán moviendo hacia esta región y se irán conectando con estos que están aquí en la sierra y van a volver a formar otra célula convectiva, otro núcleo convectivo fuerte en esta región que estaría bañando el sur de Sinaloa. Vamos a esperar a Mazatlán a ver cómo nos va, para checar ahí cómo está este tema de los vientos. Bueno, hablando de vientos, voy a regresar esta imagen para checar cómo está cruzando Sinaloa. Algo de viento ya no es tan fuerte como el día de ayer, que por cierto ayer la zona de vientos está un poquito más fuerte sobre la zona de Culiacán, por eso fue que las nubes, el núcleo convectivo antes de llegar a Culiacán se desvió hacia el Mar de Cortés porque aquí estaba cruzando una zona de vientos fuertes y esto pues fue lo que empujó lejos de Culiacán, o que sí les dejó algunos chubascos por ahí dispersos, pero de igual manera las lluvias más fuertes fueron en las zonas costeras del centro de Sinaloa. Y pues bueno, hoy no se ve tanto viento en la altura y eso pues favorecerá toda esta zona para que se pudieran presentar algunas lluvias moderadas a fuertes en Mazatlán y lluvias fuertes a muy fuertes en el sur de Sinaloa. ¿Cómo están los rayos en este momento? Bueno, pues aquí están rayos en las zonas de Durango, en las zonas del Salto Durango, en la zona serrana, típica de la temporada, pero pues todavía en otra parte de la sierra todavía no hay muchos rayos, toda la energía se está posicionando prácticamente en la zona sur de Durango, el norte de Nayarit y el sur de Sinaloa. Y bueno, pues vamos a checar por acá las temperaturas. Hoy está haciendo bastante calor, de hecho hace ratito Mazatlán tuvo un pico de temperatura en sensación térmica, como es sobre las 3 de la tarde de 51 grados, pues fue bajando y se está manteniendo entre los 48, 49 grados centígrados, pero bueno, son cosas que igual son típicas de la temporada, aunque ya para la próxima semana cuando se acerque la zona de alta presión en esta parte, pues tendremos ya sensaciones térmicas arriba de 50 grados desde muy temprano para que la gente ahí lo tenga en cuenta. Vamos a checar por acá la imagen de lo que es la imagen de satélite para pues checar ahí cómo está la situación, cómo están las nubes que se estarían formando ya en lo que es Sinaloa. Vamos a checar aquí, de hecho, pues aquí podemos apreciar algunas nubes sobre la zona serrana, los núcleos convectivos que les estaba platicando ahorita. Estos núcleos que están aquí en la parte serrana, pues son los que están formando en la zona de El Salto Durango, que aquí estarán los núcleos convectivos. Ok, bueno, vamos a checar por acá la imagen. Ok, aquí está. Estos son los núcleos que se están formando en las células convectivas y son las que se ven en cámara. De hecho, la cámara está apuntando hacia el este y la nube que se ve es esta que está aquí, es la que se ve por acá en la cámara. Esta parte es una célula convectiva, tiene algunos relámpagos, algunas lluvias, pero está sobre la zona serrana todavía. Ok, así es que hay que cuidarnos porque el calor va a continuar. Durante el fin de semana habrá lluvias por el tema de la zona de baja presión, que probablemente ya mañana sea una depresión tropical o hasta una tormenta tropical. Según los pronósticos, no se espera que se fortalezca más, salvo un huracán categoría 1, pero sería muy poco probable porque habría mucha inestabilidad para este sistema debido a la zona de alta presión que se estaría moviendo próximamente en las costas, bueno, en lo que es la zona norte de nuestro país y que estaría dejando las costas de Sinaloa, de Baja California Sur, de Jalisco, pues prácticamente sin lluvias o con muy pocas probabilidades de precipitaciones. Ok, con esto concluimos. Recuerda, búscame en Facebook, Éxtasis Digital Master Slam, YouTube, Éxtasis Master Slam, y por supuesto en TikTok, DragonFMZT. Sígueme en TikTok para que crezca más la comunidad y pueda empezar a hacer videos en vivo, transmisiones en vivo, desde el malecón, con el pronóstico del tiempo ya más detallado. Cuídense mucho y hasta la próxima. Cuídense mucho más.